Cristian Castro estuvo unos días en Colombia y si ustedes pensaban que no había ninguna mujer que lo pusiera en su lugar, ya existe. Quien lo traiga así, miren, que se porte bien. Vean esto. Hace unos días, Cristian Castro viajó a Colombia para pasar una semana entera junto a su pequeña hija Rafaela, quien a su llegada lo recibió en el aeropuerto de esta forma muy especial. ¿Pero te demoraste? Me demoré un poquito, discúrtame. Pero ya estoy aquí y vamos a ver muchas cositas. Vamos a comprar unos juguitos. ¿Tienes unos juguitos? Ay, qué rico, unos juguitos de nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita me dio mareo? Y yo le dije a la mamá que tenía mareo y después me momité. El gallito feliz pasó días de gran diversión junto a su pequeña hija. Además, como se puede ver en fotografías, lleva una gran relación con su ex Paola Erazo. Y también pudimos observar el gran parecido que tiene Rafaela con su mamá. Rafaela Castro ya es toda una sensación en redes sociales, pues cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram, donde también existe un video de Cristian Castro cantándole el tema, Si tú me amaras. Sin embargo, todo encuentro tiene un final, pero con besos y apapachos, padre e hija, se despidieron de esta manera. Y es que Cristian Castro tiene mucho trabajo, pues afina los últimos detalles para su nuevo show, un homenaje a Sandro. Mi reconocimiento a la historia de un ídolo, no hubo ni habrá nadie como él. A partir de octubre, como lo hice yo, Cristian Castro. Todos los días en el sol, Flavio Mochuca. Está preciosa la niña. Además, qué tiernas imágenes. No hay nada más bonito que el amor de un padre a su hija y viceversa. La niña es toda una sensación en redes sociales con más de 30.000 seguidores. Y es simpática, Rafaela. Está muy bonita y es muy agradable la chavita y tiene una chispa. Y fíjate que ayer fue cumpleaños de Vero Castro, que adora a Rafaela y ella también ha subido videos de Rafaela cantando, bailando y todo. Y fueron a celebrar en familia, lo cual también me da gusto, que mira todo el familión, Michelle con su esposa, toda la familia ahí presente, celebrando a Vero Castro. Se ve que la pasaron bien. Está Michelle, su mujer, Cristian, Verónica, Susana Jiménez, una conductora de televisión de allá. Y dos, tres más colados, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que ahí está con Vero después de que hubo un distanciamiento antes de la boda. Ahora ya pues hasta ahí hay una separación de Carol y Victoria, pero ahora Vero ya está ahí otra vez con Cristian. Han 12 personas, ¿no? Sí. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!